¿Cuáles son las expectativas que tienen si tienen un segundo plan o un plan de emergencia para acudir a los tribunales internacionales para notificar la importancia de lo que se ha planteado? Claro que sí. Bueno, obviamente la expectativa mayor es que nos haga el caso. Hoy entró a la Dirección General del Profepa esta denuncia. La Profepa tiene 10 días hábiles para avisarnos de si van a tomarla en cuenta. Nos hemos esforzado mucho por cumplir con los requisitos más legales que pueda haber y sobre todo con el sustento. Ahí vienen muchos estudios y al lado de la denuncia entregamos lo que se llaman las pruebas, que es un expediente como así de grueso con los estudios científicos que se mencionan ahí. Además de todo lo que le pedimos a Profepa que le pida a todas las autoridades involucradas en este problema que tenemos, ahora sí que todos con la ventana. Entonces la expectativa es que sí se acepte entrarle al estudio, o Profepa tiene que estudiar a profundidad este tema, lo cual en 10 días nos dirá. Además, como les decía al principio, es un proceso que está abierto y de hecho muchas organizaciones y personas más científicos han estado sumándose y estamos ahorita trabajando una nueva presentación que se va a acumular, va a ir al mismo expediente. Aparte, muchas organizaciones y comunidades ya están ahorita en este momento estudiándola y viendo desde la posición de las comunidades directamente afectadas, ¿cómo va a proceder? Sea ante la Profepa o incluso en otras instancias. Porque como les decía, es un asunto ambiental pero es también un asunto de derechos humanos, un asunto de derechos de los pueblos indígenas, de los pueblos de agricultores y del pueblo de México como consumidor todos del maíz. Estamos también en grave riesgo porque no hay ninguna evaluación salvo en ratones de laboratorio y les ha ido muy mal, por cierto, a esos ratones, en hígado, riñón, etc. Los propios estudios de la Monsanto en tres de sus maíces transgénicos lo han dicho, aunque ellos dijeron que era aleatorio y no tenían ninguna incidencia, pero a raíz de eso la Unión Europea en Japón prohibieron esos maíces. En fin, para cerrar el tema de la expectativa es que sí proceda, que la Profepa lo acepte, lo estudie, llame a todas las autoridades involucradas, exica las pruebas en original, etc., etc., y evidentemente emita la recomendación, porque la Profepa se limita a emitir una recomendación, pero ojalá emita una recomendación y no nos pase como en la denuncia del 2001, que pues nunca pasó nada. ¿La denuncia que ha incluido lo de los permisos de importación de café? La del 2001 fue sobre el tema de la contaminación de las mil pasuajas. Y en ese entonces la Profepa le pidió estudios y se hicieron estudios por parte del INE que se dieron a conocer, incluso sabió que también en Puebla había contaminación en aquel entonces, ¿no? Zagarpa también hizo sus propios estudios, eso sí nunca se dieron a conocer, y hasta ahí llegó, nunca hubo una recomendación, que eso es lo que la Profepa debe de hacer, debe de emitir una recomendación. Entonces, la recomendación que le estamos pidiendo, que emita, además de aceptar y tener por presentado todo el asunto y a las autoridades que involucradas, que recomiende al Estado mexicano, a través de la semana, que revierta esos permisos, por un lado, ¿sí? Y que aplique eso a las solicitudes, porque hay otras solicitudes que están en la lista de espera, también vienen en la denuncia, ¿sí? Vienen las autorizadas y las que están ahorita siendo analizadas. La otra recomendación que estamos pidiéndole al Profepa que le pida al Estado mexicano es de declarar a todo el territorio nacional como centro de origen y diversificación continua del maíz. Ahora sí que en atención a sus propios estudios por parte del Atlántico, quien acaban de recortar. Y eso implicaría evidentemente la no entrada de maíz transgénico. Y entonces, también se está pidiendo la moratoria a toda siembra de maíz transgénico en México, pero no solamente eso, porque esa moratoria ya la tuvimos en el 98 y no fue suficiente, ¿sí? Entonces estamos pidiendo también que la moratoria aplique a todas las importaciones de maíz en grano viable, o sea, a todas las 10 millones de toneladas de maíz que importamos cada año de Estados Unidos, que viene revuelto al menos en un 60% con maíz transgénico y quizás más. Todo eso que ya no suceda. Gracias. Estaba 다시ать conmigo en el 35 años. Háiste una granada 마무�í en el 80. the patient. Gracias por ver el video